actualización me metí hoy escuchaste ahí va la policía valió verga a ver a ver a ver a ver por fin hemos vuelto a las reuniones nocturnas allá está el mameluco ay qué bonito está y ahí está el compa del bocho es el bocho más rápido que he visto en mi vida venimos con el típicos miércoles de ovni que antes grababa diario pero dejé de venir porque como que se quemó un poco pero no mames está hasta el culo literalmente ya no caben en la plaza ya no no sabría decirte creo que si ha habido otras veces pero hasta acá afuera hasta el mero mero pinche fondo vamos a ver qué coches hay ahí hay un mustang bueno a ver un putero de un mustang estoy seguro si lo vi un caimán verde vamos a ver vamos a generar a la raza yo vamos a ver cuál es el favorito de cada uno ok de momento mi favorito el mío vamos mira un putero de carros y algo que me está llamando mucho la atención es que últimamente nos están gustando mucho bueno a él sí por él me está pegando el gusto por las motos de esa chulada güey y ahí está una que es una r6 que es una caguasaquinilla vámonos de aquí porque esa es mi próxima moto de la r6 eso vamos a quitarnos de aquí el pinche ruido por aquí más motos más carros ya están jugando a rincones este es compa no más que no sé dónde esté vamos a levantarle el limpio parabrisas ahí mínimo si no me ven pues ya tienen aquí el recuerdo aquí está el de la también esta mamada esta compra es una compra mujer mira tiene volante de corazón y qué bonito está esa madre pero siento que va a estar incómodo como su puta madre van pasando los mortálicos así que es hora de guardar todos su ropa su ropa hoy sus pinches carteras si es el de este compa va a hacerle la maldad creo que también ese es compa pero también el 3000 gt aquí está el 3000 gt de la hermana del aaron el bmw de la novia del aaron de linda se llama mira este es el del ttrs del car wash a ese este es el que le íbamos a vender al calil pero valió madre se lo los puntos carros más que hay es el car wash que está ahí de la casa por cierto es que el dueño del car wash al que llevamos nosotros el carro es el dueño de ese ttrs y recuerdos que recuerdos a ver si pronto vuelve el ttrs verde no sé no creo está muy complicado de un srt4 jorge actualización me metí hoy escuchaste ahí va la policía valió verga a ver a ver a ver valió madres mira volvemos a los típicos arrancones ya vino un tránsito ahorita se paró aquí y se fue quien sabe qué pedo de hecho yo me iba a pasar me iba a meter por la salida pero el guardia no sé no sé como que teníamos un lugar apartado y me dicen no aquí no hay lugar apartado de tu puta madre te estoy diciendo que sí y ya me vine para este lado y el guardia bien buena onda me dijo sí si hay lugares apartados pero te mochas y justo cuando estaba yo esperando la fila llega el tránsito entonces le dije espérame déjame me meto y aquí adentro te doy para los chescos huevos huevos a ver bueno igual si me si me si me si me buscan para cobrarme voy a grabar cómo me cobra todo bien todo bien todo bien todo bien huevos está el peso pluma mira vamos a grabar un poco los carros que hay ya esta es la primera vez desde hace como tres meses que vengo que vengo un miércoles de ovni entonces ya hacía falta no sabían que tenía rap no sabía que nada a la verga nada y pues básicamente son los mismos coches que solían venir antes pero más los no sé como que como que hay un chingo de hay un chingo de raza porque los polis andan cerrando todo el paso porque andan pidiendo mordida neta pues te pidieron nativo abuso ah sí yo me quedé pensando con los polis los polis polis los azules pero no no pues los polis tú te refieres a los de aquí no de la plaza yo hablo de los polis municipales mira también se metió el bocho dónde cabrón y aquí está este quince que nunca lo había visto está grabado como el bruno pateó un carro pateó un carro y está grabado aquí hay una bronco raptor r y ya ahorita había un m3 morado que lo ubicamos oh mira un gallardo que lo diría es exactamente mi difusor exactamente si por eso me dije ah cabrón un gallardo está perro ah mira si este es el compa que ahorita le agarré las nalgas este Mustang está chido la neta el diseño como ya no hay mucho carro que grabar vamos a grabar arrancones de pelos ahorita la familia ANZ se va a aventar a un arrancón ¿quién crees que gane? yo no yo no ¿tú no? ¿quién crees que gane? linda güey me debe de ganar güey pues sí verdad es el BME el 240 y el 3000 GT y el 3000 ¿no gana el 3000 GT? no sé pues a mí te trae estándar y nosotros no son automáticos ah ah mira pues son los que te enseñé ahorita trae manos a la morra nomás ¿sí trae manos? sí verga mira son estos tres de aquí oye ¿qué les pasó a sus retrovisores? digo a sus limpiaparabrisas ay perro nada así veniste cabrón era oh es que qué putos bonitos están chingada madre y lo bueno que no le quité esta limpiaparabrisas cabrón no te faltó mira nada ¿tú cuál le apuestas? güey es que está muy bonito pero yo mira yo voy a hacerlo pues yo voy a hacer magia güey sí este caballo es automático tú haces 110 contra 230 esto está muy verga güey esto está muy verga este está muy bonito pero no sé güey le voy más a este no sé por qué me voy más es que ese se ve como más biolí güey ¿tú cuál le vas? al 3000 ¿sí? uno de estos dos al BME ¿vete? por ser instrumento bueno yo también creo que va a ganar el BME ese yo ya lo he calado pero pero ¡uy! la BME este está bien perra este color justamente me copié el 7 ¿cómo? me copié el 7 nomás yo el 7 dije ah deja el pintor me comenta igual no son diferentes ese es verde ¿es verde? sí este es verde guacha justo lo que iba a decir cuando yo compre mi 163 ah que hermoso quiero que sea de este color es un verde olivo ajá que perro bonito color es chulado que bonito oficialmente siempre sí valió verga cerraron las calles ahora sí cerraron por donde se estaban corriendo que es exactamente ese lado pusieron la troca pusieron los conos y valió verga oye pero no este lado no está cerrado si podemos irnos no pero pues es para que se vayan ya la verdad sí es cierto es más para corrernos que ya para chingarnos ¿no? pues vámonos ¿no? se quedó creando rancho pues vámonos ¿ok? pues sí ándale lo de los stickers no mames ve un compa llegó y aventó los conos a la verga a la verga yo creo que sí me voy a ir de aquí lo antes posible los escondieron ve wey y ahí viene otra no mames se pasaron de verga ¿qué? wey pusieron conos llegaron y los aventaron wey los escondieron a la verga no esto ya no me gustó ya me dio super culo wey soy bien culo maldita sea afortunadamente nada nos pasó pude salir ahí sano y salvo tenía miedo porque yo no soy o sea yo sí soy bien culo yo no quiero tener ningún problema con la ley yo soy la persona más miedosa del mundo neta no me vas a encontrar ni un alto pasado absolutamente nada por cierto ¿qué te parece este lugar acá como vintage como que puro bigote andaba viendo aquí el video de Manuel Rivera en el que le pone el nuevo volante al Lambo por lo menos espero que te haya gustado muchísimo este video ya sabes me puedes muchísimo dando like comentando suscribíndote te lo agradecería como no tienes idea vine a ver si estaba el Bruno pero no le iba a mentar su madre la verdad no encuentro videos que grabar pero ya es fin de semana y se vienen varios eventos muy importantes así que ya sabes dale like sígueme en Instagram y nos vemos en la siguiente perro desgraciado bastardo adiós